¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! ¿De qué nos va a hablar en su manual de Carreño según Mamá Mela? Yo no vengo a hablar. Hoy vengo a preguntar. Oigan, ¿qué tanto problema hubo con el huevo la semana pasada? ¿Cómo qué tanto problema, Mamá Mela? Estaba carísimo, de 17 pesos se fue casi a 50. Es parte de la canasta básica un problemón. ¿Y por eso tanto alboroto? ¡Ay, qué muertos de hambre! Bueno, Mamá Mela, yo por ejemplo estoy acostumbrado a echarme todas las mañanas mi huevito tibio y tuve que cambiar mi dieta. Se me hace que usted vive en otra realidad. Adiós, gracias. Sí, porque yo no perdono mi omelette con champiñones a los tres quesos. Ni mis chiles en hogar a capeados en estas fechas. Ni las natillas, ni las islas flotantes, ni la tarta de Santiago, ni el plato. Ay, y mucho menos mi polla con jerez cada mañana. Ay, tú, no sé qué haría yo sin el huevo, ¿eh? Y mi perrito Dante, le doy cinco yemas para que tenga su pelo precioso. Ay, sí. Mamá Mela, ¿y cómo anda del colesterol? Cuéntenos. No seas impertinente, niña. ¿Acaso yo te cuestiono tu afición por las tortas de tamal o los tacos de canasta sin tomar en cuenta los kilos de queso de puerco que te has de tragar? ¡Qué horror! Mamá Mela, a ver, ¿ya entendió el asunto del huevo? ¿Ya lo entendió? Ay, mira, la verdad es que no me importa, ¿eh? No, no me quería enterar del chisme. Lo que sí es que a partir de esta fecha, el servicio doméstico de mi casa va a tener que prescindir del huevo. Pero si ya se arregló el asunto, mamá Mela. Ay, pues sí, pero es el pretexto perfecto para que dejen de tragarse mi comida. Ay, sí, y que se limiten a las sardinas con bolillos, que es lo que tienen permitido. Es que, miren, toda la gente del servicio tiene un hambre milenaria. No se llenan con nada nunca. ¡Qué horror! Mamá Mela. Sí, y miren, yo ya mejor me despido, como siempre, con las dos M's de... A Mela le gusta el omelette. Y ahí están las dos M's. Muy bien, muy bien. ¡Volveno, bravo! Mamá Mela, a Mela le gusta el omelette. Y a Mela le gusta el omelette. Muy bien, así.